Muy bien, ahora me encuentro con el formidable señor Quechorro Mendoza. Señor Quechorro Mendoza, ¿podría mandar un saludo, por favor, a Monterrey? ¿Para qué parte de mí? A Monterrey, Nuevo León. Ah, eres de allá de la Sultana del Norte. Por supuesto, señor. Señor, quiero darles el mejor de mis saludos a ti y a toda tu gente y a todos los paisanos. En especial, quiero, a través de esta pequeña intervención que me haces, hermano Ringo Mendoza y un servidor de Quechorro Mendoza, les mandamos el mejor de los saludos y un abrazo a toda tu gente. Muchas gracias. Señor Mendoza, vamos a empezar con una entrevista. Señor, ¿cómo se ha sentido usted a lo largo de estos años de la lucha libre? Perfectamente muy bien, hermano. He andado por toda la República, he seguido lo que me gusta, que es la lucha libre, y no me he cansado aún de ella todavía. Señor Quechorro Mendoza, vaya, usted es un gran gladiador en la época de los 80, junto con su hermano, hicieron una gran pareja. Yo llegué en los 70. En los 70, está bien, bueno, yo lo alcanzé a leer a partir de los 80, a partir de los años. Pero señor, ¿usted qué opina ahora con respecto a las parejas de ahora? Usted fue un gran dueto, señor, junto con su hermano. ¿Usted qué opina ahora de los dos de hoy en día? Pues, es válido, ¿no? Porque todo tiene que evolucionar. Ahora, nosotros llegamos a una época de la lucha libre, de otra matrición, más cerrada, más acuerpo. Ahora no, ahora estamos evolucionando un poco y creo yo que... Si lo tomen en él, que lo hagan, nomás que no se vayan a correr muy aérea ahora. Señor, ¿esa técnica de lucha aérea cree que ha desbancado ahora la lucha ras de lona por completo? Nada, porque sigue siendo la misma lucha, sigue siendo la lucha libre. Ahora lo quieren modificar con luchas de extrema, luchas de... Yo sé de qué tanto le vienen, pero muchas gracias a los autógrafos también. Señor Cachorro, ahorita que hablamos de lucha extrema, vaya, en su frente se ven los rostros de cada pelea que ha habido. ¿Usted considera más extremas las de antes o extremas de ahora que se agarran con luces de neón y con tablas? Bueno, la lucha libre de antes era más encarnizada, más entregada, ¿no? Porque había llaveo, había de todo, había tope, había un sinfín de llaves. Ahora no, ahora te brindan... Pues ahora sí ya no hay lo que se debe de ser la lucha libre, ¿no? Y estamos hablando de extrema porque no somos tampoco máquinas para socorrer todo eso. Somos luchadores, nada más. Vaya, una lucha extrema se pelea cada un mes, señor. ¿Usted peleaba... cuántas veces peleaba usted por una semana, señor? Yo te he luchado hasta el final. Diario, diario a veces luchaba y agarraba la paleta de Acapulco. Y de Acapulco me pasaba a Tampico, de Tampico a Monterrey. Y entonces estaba, venía aquí a la Coliseo de México. Me iba a Guadalajara, a Puerto Vallarta, a Nayarit, a Tijuana. Yo estuve dando toda la vuelta. Señor, ¿cuáles fueron sus mejores logros que usted siente personalmente? Mi mayor logros, seguir siendo luchador aquí. Y seguir siendo... Y... 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 Ahora sí, aficionados, a Luchamanía, nuestro amigo y servidor del Cachorro Mendoza. Y aún sigue con ustedes. Muchas gracias, señor Cachorro. Muchas gracias. Un gusto en darle un abrazo por el...